¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Mi pancita duele! Mi pancita, pancita duele poco, poco Un momento, un momento, al baño voy Debajo los calzones, popó, popó Puja, puja, hasta que salga al baño voy Cuando hacemos popó, cuando hacemos hippie Nos limpiamos bien, tira de la cadena ¡Deja el agua! ¡Lip! ¡Sí! ¡Tome mucha agua! Quiero, quiero ir, pipí, pipí Aguanta, aguanta, al baño voy Bájate los calzones, pipí, pipí Fuerza, 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 al baño voy Hacemos popó, hacemos pipí Nos limpiamos bien, tira el inodoro Hora de ir al baño Hora de ir al baño La, 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 la En el inodoro Popó, pipí, pipí ¡Sí! ¡Gran trabajo, niños! ¡Oh, no! ¡Olvidé ir al baño! ¡Necesito hacer pipí! El baño en la noche es tenebroso No quiero ir solo Un fantasma arabú, un monstruo arabú Escalofriante, rápido, corre El baño en la noche es tenebroso Comí mucho, necesito hacer popó El baño en la noche es tenebroso No quiero ir solo Un fantasma arabú, un monstruo arabú Escalofriante, rápido, corre El baño en la noche es tenebroso El baño en la noche es tenebroso No quiero ir solo Un fantasma arabú, un monstruo arabú Escalofriante, rápido, corre El baño en la noche es tenebroso Iré al baño antes de ir a la cama Papi, tengo miedo de dormir sola ¿Por qué tienes miedo? Yo te arroparé Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor Habrá monstruos bajo la cama Da miedo ir a dormir Está bien, está bien Está bien, no, no tengas temor Está bien, está bien Puedes sola dormir Cuando estás sola en la oscuridad A veces podrás sentir temor ¿Qué es esa sombra extraña? ¿Qué es esa sombra extraña? Da miedo ir a dormir Está bien, está bien No, no tengas temor Está bien, está bien Está bien, está bien Puedes sola dormir Tú dices sueños Me pica la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Hazme muy muy feliz Pega los gérmenes en tu dedo Hazme muy, muy feliz Hay gérmenes en el moco, hay gérmenes en el moco, hay gérmenes en el moco Hazme muy, muy feliz ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Pon el moco en tu dedo Pon el moco en tu dedo Pon el moco en tu dedo Hazme muy, muy feliz ¡Qué asco! ¡Me iré a sonar la nariz! ¡No! No te suenes la nariz No te suenes la nariz No te suenes la nariz No, no, no me gusta Por favor, no me tires No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no No, no Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos Strip, strip, strip Gérmene, sa, gérmene, sa Sácalos de aquí Oh, los gérmenes son muy fuertes Necesito burbujas de jabón A sacar burbujas, a sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón, sa, con jabón, sa Lava sin parar Oh no, escapemos Ahora y juegan con agua Manos limpias, manos limpias Manos limpias, aplaudir Dedos también, dedos también Mis manos limpias, ven Dedos también, dedos también Mis manos limpias, ven Yeah! Co, 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 co ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!